Adelante Role Bueno vamos a hacer la prueba de funcionamiento del cargador Vamos a encender el cargador Ya tenemos aquí abajo conectada una máquina de soldar En dos fases porque nuestra máquina es bifásica Y vamos a hacer una prueba con aquella maquinita Ya está conectado y ya está el compañero con la pieza Es una pieza cualquiera para usar unos cordones Y hacer un consumo de corriente constante Ese consumo nos va a marcar aquí en el tablerito este Va a marcar el amperaje de la línea que tenemos conectada Este no empieza desde cero Tiene un rango por ahí de 25 Entonces apenas se nos va a alcanzar a mover la aguja Pero si se va a ver que hay consumo cuando esté dando la chispa Lo vamos a encender Ok, ahora le pasamos Ya le pasamos corriente a la máquina Va a marcar aquí las bases Ya le pasamos corriente a la máquina No empieza con el tal de 없는 No empieza con lo que other ¡Chops! Y ya está ahí Y ya está ahí hace bastante Y ya está ahí Que Há Deber storm O Ya así Se早 Mi Lo Called Son Y ya justice Hay Esta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!